hey gente bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerden darle like suscribirse ayudar a la campanita para que le salgan todos nuestros vídeos señores ahora anda super viral un pedazo o sea un corte del tema de la perversa donde supuestamente ya le está tirando ya el link le está tirando ya el link por el tema de los vídeos que andan virales de ya y muchísima gente está criticando muchísima gente está comentando diciendo que eso fue de cach y que se le enseñó los vídeos o que fue ya que subió los vídeos señores para el que no lo sabe hoy el que no lo sabe esa música de la perversa como yo señor yo me está desayunando ahora porque para mí esa música era de ahora pero no esa música ya tiene dos años que se subió pero coincidencia de la vida coincidió la música con lo que estaba sucediendo no aceptando eso está raro será que la perversa se lo soñó o que fue lo que pasó díganme ustedes porque está raro o sea está súper raro que un tema de hace dos años ahora concuerde con algo que está pasando será que no será que te caches escuchó el tema de la perversa y agarró y subió los vídeos díganme ustedes en los comentarios